Desde octubre del 2018 que no teníamos actualización de tarifa, con el desfasaje del dólar y nuestros productos, nuestros insumos, tenemos un costo de aproximadamente 70% del costo es en dólares, entonces no tuvimos otra alternativa que actualizar los valores para tratar de cubrir los costos y tener una pequeña rentabilidad, porque no solo que no estábamos teniendo rentabilidad, sino que estábamos teniendo una pérdida en todo lo que eran las tarifas que nos se movieron desde octubre del 2018 hasta hoy. Bien, ¿esto implicó un aumento de cuánto? Está de un 20% dividido en dos etapas. Es decir que este es un primer aumento, habría uno subsiguiente. Efectivamente, así es, no se volcó todo en un solo aumento para tratar de que no impacte tanto en la factura y en las tarifas de los hogares, por eso se dividió de esa manera. ¿Ya se empezó a cobrar el aumento o todavía no? Sí, se está cobrando con la factura justamente, con la factura que tienen que pagar este mes, ya está el primer aumento. Los que han cancelado la factura ya lo hicieron con el aumento y los que no estarán cancelando los próximos días con dicho aumento. ¿Cuál ha sido la respuesta en general del socio y aquel que tiene este servicio de internet? A ver, a nadie le gusta que se le aumente una tarifa, pero la gente lo entiende, lo asimila y lo considera necesario porque es parte de también mejorar su servicio y seguir brindándole un buen servicio. Entonces no tenemos otra alternativa, hemos analizado distintas posibilidades y no tenemos. Así que la gente, el 99% lo toma bien y hay algunos que por ahí no lo tomará tan bien y también tiene su razón y tenemos que escucharlo y tenemos que explicarle y darle las explicaciones necesarias para que lo pueda asimilar y lo pueda aceptar. Bien, con respecto al servicio, ¿ha mejorado o se mantiene en las mismas condiciones? Sabemos que hubo momentos en que en verdad la distribución de internet tenía algunos inconvenientes. Estamos mejorando, estamos mejorando día a día, hemos comprado más cantidad de mega para que no tener una saturación en la cantidad de mega que estamos entregando. Todo lo que sea fibra óptica no ha descomprimido porque no tenemos prácticamente quejas, es un mejor servicio, es una mejor calidad y están con mucho más mega de compra de que la mayoría de nuestros clientes tiene 3 mega y en fibra óptica la mayoría de fibra óptica está arriba de 10 mega. Entonces la diferencia es sustancial y ahí no tenemos prácticamente ninguna queja y el mantenimiento es mucho menor para la cooperativa. Lo ideal sería de que todos nuestros asociados y nuestros clientes estén con fibra óptica. Pero bueno, hacia ese camino estamos y hacia ese camino estamos avanzando las inversiones son muy costosas porque como te decía recién todos los insumos que utilizamos para eso son en dólares y bueno, estamos trabajando para tratar de brindar un mejor servicio. Ya se nota un mejor servicio pero tenemos que seguir apostando y seguir trabajando para que eso siga sucediendo. Bien, y respecto de la devolución entonces, ¿se nota esto de que ha mejorado la señal o todavía hay un grupo que tiene inconvenientes? Hay sectores que todavía tienen inconvenientes pero hay muchos sectores que ya fueron solucionados. ¿Cuál sería la solución para estos sectores que todavía persisten con inconvenientes en la señal interna? Bueno, en algunos llevar alguna central remota, en otras estamos trabajando puntualmente en distintos temas, como te decía, lo ideal es que podamos llegar con fibra al hogar a todos los hogares, esa es la mejor solución que podemos tener para el usuario y para la cooperativa. En ese proceso estamos, estamos tratando de ampliar nuestro servicio, pero es un proceso más lento del que quisiéramos, pero creemos que en el transcurso del 2020 la cooperativa va a tener un cambio muy, muy importante y tendrían que prácticamente desaparecer todos los inconvenientes que estamos teniendo. Para eso se está invirtiendo, se está planificando los barrios, se está planificando con más distancia y queremos que para el próximo año vamos a estar a la altura de la circunstancia de brindar un servicio mucho mejor del que brindamos hasta ahora, con más inversión y con mucho esfuerzo. Recordemos entonces el próximo aumento, ¿cuánto está previsto? Son dos meses continuos, el mes que viene se terminaría el tema del aumento en el mes de octubre. Gracias por ver el video.